Con el apoyo financiero de la Cooperación Internacional, una cooperativa de pequeños productores guatemaltecos se proyecta para exportar frijol a Centroamérica y Sur de México. La Cooperativa Agrícola Integral de Atezcatempa, formada por pequeños productores de frijol, ganó la asistencia técnica y financiera de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, que donó maquinaria con un costo de 268 mil dólares. La falta de tecnología limitaba la producción y comercialización de frijol al mercado nacional, pero con la modernización de la pequeña planta de la cooperativa, esperan exportar pronto a El Salvador y en el mediano plazo al sur de México. La Cooperativa Agrícola proyecta una producción anual de 10 mil toneladas métricas de frijol de primera calidad y ventas de casi 2 millones de dólares. Las mejoras en la línea de procesamiento de frijol de la Cooperativa Agrícola Integral y sus planes de exportación resultarán en nuevos empleos, especialmente para las mujeres de Atezcatempa. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.